Música Invitamos a toda la comunidad para que participe y se conecte con Aupur Televisión el 6 de noviembre, el Festival de Danzas, 14 AVA Versión, Danza, Magia y Paisajes. Los invitamos a ustedes para que participen de los talleres de Jax, un baile folclórico y habilidades para la vida con dos talleristas que son de nuestro municipio en los espacios del Centro Vida. Así que se pueden inscribir en la Casa de la Cultura para toda la comunidad y los docentes. Los esperamos.